La marca de la pulguita Rodríguez, mirá como da una mano la pulga Recupera Sarmiento, bien Chiarse, viene para el Jacaré Núñez, Núñez, levanta la cabeza, centro, pecho, mirá que categoría La de Mauricio Rosales para dársela a Fabio Álvarez Y Álvarez que viene para Leandro González, Leandro González cambia de frente Está el primero, está el primero, está el primero de Méndez, 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 Gol ¡Gol! 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 De Atlético, apareció José Méndez, vacío para definir como definen los que estaban convencidos Y a los seis minutos, José Méndez dice que Atlético Bambia de frente, para que le tome Di Renzo, para que beca Buse Buse, pone la bocha en el área, saltaba Juega, no podía, es gol de Núñez La bajó, es gol de Vidal ¡Ayala! ¡Josué Ayala atajó un penal en movimiento, señoras y señores! No lo pueden creer el Pato Vidal, se vuelve a salvar Atlético Tal cual en el relato de Alejo Rivera, desde el punto del penal Un remate fortísimo, va a llegar la pelota pasada hacia la derecha Primero, dan toda la vuelta Buena jugada colectiva, completa Aquí va a estar Gervasio Núñez, detrás Que no se tienta, y cabecea hacia el medio para un gran remate Molina, el centro de la pula, finalmente Sanpedri buscaba Charini, le quedó el gol ¡Gol! 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 De Atlético Tucumán Se veía venir un gol en el partido Cayó la moneda para el lado del decano Fabio Álvarez Del gran partido Apareció a Pereira, le pega bien de media y larga Pereira, la pelota quedaba viva Cuevas, Cuevas, Cuevas Núñez, 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 Núñez con la de palo ¡Rebota penal! Penal, por mano, sí señor Estaba al lado Penel La pelota dio en el brazo de Jairo Palomino Y ahora Gervasio Núñez tiene el descuento en esta Tendrá la oportunidad el Chacaré, que ha hecho un gran partido Se la dejó a Cuevas, eh, se la dejó a Cuevas Mire usted Bueno, merecía un poco más el Chacaré Bueno, estas cosas se deciden, por supuesto Dentro de la cancha y entre ellos Vamos a ver la reiteración El freno de Núñez se impacta En la mano derecha De Palomino que se había arrojado Aquí está otra vez y más clara Bien, ahí está la mano del 26 Con eso el penal Mueva frente a la pelota Y eres Sarmiento El descuento Y un final dramático en Tucumán La orden de Penel ¡Cuevas, gol! De Sarmiento Casi a los 43 aparece Cuevas Y ahora